Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como todos los jueves subimos las mejores gangas de mercado de la semana Esta semana, la semana de los Toti Y hoy es un día especial, es un día... se supone que debiera ser un día bueno, pero es un día muy triste Han salido todos los Toti, pero EA lo que acaba de hacer es arruinar el evento EA ha arruinado el evento y os voy a explicar en este vídeo por qué Sí, este vídeo al principio explicaré por qué ha arruinado el evento y luego seguiremos con las gangas de mercado Pero, chicos, si queréis sacar un Toti, a pesar de las dificultades que hay para sacar un Toti Dejar un like en este vídeo en 5 segundos, comenten algo positivo y el cante de la suerte va a vuestra cuenta a daros un Toti Porque otra manera no hay para sacar Toti, ahora mismo más que nunca necesitamos el cante de la suerte Y os explicaré por qué Y si os habéis quedado cortos de monedas, si necesitáis hacer fichajes, hacer SBCs, comprar algún sobre a la tienda para probar Por si hay alguna compensación o lo que sea Tenéis la solución aquí Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch La página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24 Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO También tienes un tutorial en la descripción Bueno, pues muchas gracias Bueno, chicos, os voy a explicar brevemente por qué EA Sports ha arruinado uno de los mejores eventos del año Por no decir el mejor evento del año, lo que podría haber sido el mejor evento del año lo ha arruinado Os voy a explicar por qué de una manera breve, pero vamos a abrir debate y en comentarios quiero escuchar vuestra opinión si pensáis lo mismo Lo primero, responderme a esta pregunta Si habéis abierto los sobres, todos los sobres que teníais guardados ¿Habéis sacado algún toti? ¿Habéis sacado algún toti? Porque yo he visto en Twitter gente abriéndose más de 300 sobres y diciendo que ni siquiera ha salido a la portera ¿Por qué pasa esto? Ahora lo vais a ver Pero básicamente este tuit lo explica Antes de las 7, la probabilidad de sacar un toti en un sobre era de 5% Después un 2.9% Pero no solo eso, no solo ha bajado la probabilidad de un sobre específico, de todo De todo Es decir, tus sobres guardados tal, ya no tienen valor Según EA, los sobres no tienen valor ya ¿Esto es lo único que ha arruinado el juego? No Pero vamos, han cometido básicamente el mismo error que hicieron el año pasado Y a raíz de lo que hicieron el año pasado en FIFA 23 mucha gente dejó de jugar Después de los toti mucha gente abandonó el juego simplemente porque se sintió pisoteada Entonces están haciendo básicamente lo mismo EA Sports es la empresa que se va a tropezar 20.000 veces con la misma piedra Y sí, eso pasa Entonces, han nerfeado cada vez, han nerfeado aún más los sobres Si ya de por sí son nerfeados, los han nerfeado todavía más Si tú tenías una mínima posibilidad de sacar un toti ahora es nula prácticamente Y por esto tenemos cosas como por ejemplo Bandic toti a 10 millones de monedas En qué cabeza cabe, en qué mundo podemos normalizar que un bandic toti cueste 10 millones de monedas Chicos, decírmelo En qué mundo podemos normalizar que bandic toti cueste 10 millones de monedas Bandic toti 99 en FIFA 20 costaba 3 millones de monedas Bandic toti a día de hoy cuesta 10 millones de monedas Tanta inflación hay en este juego Estamos en Venezuela ¿Qué está pasando aquí? Es humor chicos, no os enfadéis Lo peor de todo no es eso chicos Lo peor de todo es el jodido glitch de los cojones que se hizo el jueves viernes Ese glitch de los cojones Donde gente en cuenta nueva, recién creada Tiene más de 4.000 sobres y ya tiene más totis que los que tú vas a conseguir en todo el año Habiendo trabajado duro durante 3 meses En pocas horas Sí No sé qué va a pasar chicos Decidme en comentarios qué opináis Si esto tiene solución o no Pero el año pasado hicieron lo mismo De nerfear los sobres Y arruinó el juego hasta los tots El juego fue en decadencia hasta los tots Entonces se vienen 3 meses Muy oscuros A partir de ahora Como no soluciona la probabilidad de los sobres de los totis Como no la soluciona Se vienen 3 meses muy oscuros chicos Ya os voy advirtiendo Luego también han sacado un error Con un sobre En español Donde van a dar compensación Supuestamente Deberían darla Porque por cosas Peores han dado compensación O cosas más Ligeras han dado compensación Diciendo en la descripción De que daban toti Pero no cedido Cedido lo pusieron al final Al lado de los toticón Entonces veremos que pasa De momento hay 0 información 0 transparencia por parte de EA Veremos que pasa chicos Repito Veremos que pasa Y dejamos de hablar Porque esto es tema de otro vídeo Vamos con el vídeo chicos Empezamos con Bandic Como ganguita de mercado Bajo presupuesto Quieres ser mejor central del juego Y no te alcanza para comprar el toti Pues cuesta 10 millones de monedas No pasa nada Tienes el oro por 75 mil monedas Porque defiende automáticamente No sabes defender Bandic es tu carta Luego tenemos la alternativa barata A Hansen toti Que cuesta 7 millones de monedas Wow Unos precios muy accesibles La verdad Pues bueno Tenemos a Hansen oro A 180 mil monedas Que sigue siendo meta Y por eso No la tenemos a precio de media Porque si no Costaría Ahora mismo 60 mil monedas Con la cantidad de sobres Que se abren Entonces Hansen todavía Se está resistiendo Fijaos que se resiste A todo esto Y tenéis tiempo Para probarla Y luego venderla Antes de que vuelva a salir Viene sobre la versión de oro Así que No está mal Luego tenemos a Malenif Que no está nada mal Este Malenif Es una carta pues Como revulsivo No viene nada mal Es un If De esto no va a bajar O sea Ya sabemos que los If No suelen bajar De 25 mil monedas Siempre se Valen en torno a 30 mil monedas Entonces pues bueno Malenif Es otra opción Muy interesante Luego es cierto Que tenemos la versión de 88 Que creo que es Incluso mejor Porque la versión de 88 Pues se puede actualizar Puede tener 5 skills Tal Entonces pues cuidado Con Malen Y Malen de oro Lleva extinto Desde que salieron Los Evolution Creo Luego tenemos chicos El consuelo Para la gente Que no se iba a hacer Creo que uno de los mejores SBCs del juego Calidad precio Que es Bacha SBC Una auténtica cartaza Pues bueno Aquí tenemos Bacha de 87 Que no está mal No es lo mismo Pero Está bien Está bastante bien Es una carta equilibrada No te alcanza para Carchao y Toti Tienes un presupuesto bajo Quieres probar una carta Así interesante y divertida Bacha Es tu opción Luego tenemos chicos A James Si Como MCO Delantero centro Extrema derecha MD Muchas posiciones 5 skills 4 de pierna mala Y es la alternativa barata A esta carta de aquí Que salió Food Dinasties 160 mil monedas Vale La versión IF Es prácticamente lo mismo Es prácticamente lo mismo Y fijaros la versión IF Lo que vale Chicos Compren La IF Porque está A precio de IF A 30 mil monedas ¿Queréis probar ahí Skills y tal MCO Extremo Revulsivo Esta es una carta Que no tiene mala pinta Luego tenemos chicos A Ferran Torres Es otro IF La verdad es que este equipo A la semana No lo han hecho mal Han sacado unos buenos IF Así decentes Como revulsivos Puede utilizarse también Como delantero centro Entonces si tienes un equipo De bajo presupuesto Puede venirte Bastante bien Ha habido hate En algún que otro comentario A ver Ha sido un caso aislado Pero cuando he hablado De cartas baratas así Dicen No es que esto es una mierda ¿Cómo va a ser meta? Vamos a ver Estoy poniendo Cartas un poco De todos los presupuestos Ahora mismo estamos En un momento En el que el mercado Está muy alto Me gustaría ver Este fin de semana Si va a bajar Si van a solucionar La cagada que hizo EA Veremos a ver Pero en un momento Con este mercado Pues me cuesta un poco Recomendar cartas caras Porque el mercado Ahora mismo Pues está un poco Un poco jodido ¿No? Un poco engañoso Luego tenemos chicos A Ferdinand Vamos a saltar un poco A ver presupuesto Si tienes un presupuesto Tocho y quieres La alternativa Barata Barata A Van Dijk Toti Yo creo que es este Ferdinand Icono Que sorpresivamente Ferdinand No está subiendo De hecho está Manteniéndose a un precio Jugoso Eso puede indicar algo Este Ferdinand No tiene mala pinta Me parece una carta Bastante Buena Teniendo en cuenta La inflación del mercado Esto es un precio normal A ver Yo Ferdinand Debería costar Millón y medio No esto Vale Pero bueno Es que está carísimo O sea Está todo carísimo Pero los playstyle Son muy buenos Antícipe y tal Y si pasa lo mismo Que FIFA 23 Este precio no es tan malo No es tan descabellado Pero me parece muy caro Para un central 3 millones de monedas También os digo Pero también puede pasar Que deje salir en sobre Si se dispara el precio Entonces si lo quieres Fichar y probar Pues a lo mejor No es muy arriesgado Comprarlo a 2,8 millones de monedas Luego tenemos a Kanté Que salió SBC El de 91 Pues bueno Tenemos la opción Para dar química La opción radioactive De 89 Así que te recomiendo Primero que pruebes El radioactive Y si te enamoras Del radioactive Y dices Hostia esto es muy bueno Me encanté la suerte Patrocina este vídeo Si te gusta mucho El radioactive Pues te haces directamente El SBC Porque evidentemente Va a ser mejor Que el radioactive Vale Entonces bueno Tenerlo en cuenta Probar primero El radioactive Y luego ya Os hacéis el SBC Y luego tenemos a Putellas Que es una MC Vale Que mucha gente la compara Con MCs SBCs Que han salido Por más de un millón De monedas Y si una MC De 190.000 monedas La comparan Con cartas así Tan top Es una ganga 190.000 monedas Por Putellas Es una ganga 5 skills 5 pierna mala Muchos play styles Una carta muy divertida De usar Por 190.000 monedas Si tienes un presupuesto Intermedio Pues un MC Que es obligatorio Luego tenemos chicos Saya sin central Que se mantiene Ahí por el mismo precio Bueno ha llegado a bajar Así que cuidadito Nos van a meter Un SBC de saliva Así que yo creo Que los centrales Pueden bajar Antes de fichar un central Me esperaría Que saliera el SBC de saliva Porque el SBC de saliva Puede Si es muy chetado Y muy bueno Puede hacer daño A los centrales Así más top Entonces Tener cuidado con eso Pero Yashin es una carta A echarle un ojito Tiene ahí el mapache Tiene el jockey Intercept Block Una locura Una carta muy divertida De usar Luego tenemos Sadon Aruma Yif Que ya hemos hablado De él en otro vídeo Portero Para dar química A la ligue 1 PSG Cosas así Un Yif A muy buen precio La verdad Y por último Y no menos importante Tenemos a Sai Maximin Que si no te llegaste a hacer El SBC de 86 Este Maximin No te va a decepcionar 5 skills 5 pierna mala Muy divertido de usar Y bueno Pues nos da química Con cante Con cartas de la liga Arabia Saudí Especiales Y tenemos buenas Así que Sai Maximin Mínimo como revulsivo Por este precio Creo que no Os va a decepcionar Además de que tiene Muy buenos play styles Para así entretenidos Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos el próximo Mañana tenemos vídeo De tips y consejos Como todos los viernes Así que Estad atentos al vídeo De mañana chicos Hasta la próxima Adiós Y esperemos que solucionen Un poco la cagada Que han hecho con los Toti